Con la idea que los paisanos se lleven una buena impresión e imagen de Ciudad Obregón, el comisario de Seguridad Pública de Cajeme, Antonio Gutiérrez Lugo, giró instrucciones para que los agentes no molesten por ningún motivo a los paisanos en su paso por la ciudad. Ya platicamos con los compañeros, tenemos una instrucción muy clara de nuestro presidente municipal, Faustino Félix, en que no se moleste, todo va a ser atención, todo eso tiene que ser ayuda, los paisanos cuando pasen por Cajeme se tienen que llevar una buena percepción de la policía, como estamos buscando que toda la gente en general aquí en Cajeme la tenga de nosotros. Los paisanos podrán circular por la calle Miguel Alemán sin problema alguno, mejorarán los tiempos de los semáforos para agilizar la vialidad durante el trayecto de los paisanos. Ellos sin problema, pueden pasar por la Miguel Alemán, pero también para desfogar la circulación estamos viendo los cruceros, que se está comprometiendo la compañía en tenerlos en 10, 15 días listos, esperemos que así sea, también para desfogar bastante circulación por la calle Jalisco, que pensamos nosotros ahorita tentativamente la tenemos la desviación ahí por la calle Hidalgo, por la calle Hidalgo hasta la calle Zaragoza. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.